Si buscas una tableta dos en uno para estudiar, para los niños o simplemente por diversión, presta atención, porque el nuevo iPad de 2021 tiene un precio y especificaciones muy bueno, pero la nueva Surface Go 3 también se las trae. ¿Cuál te conviene comprar? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, hola Geekers y Geek Guys! Yo soy César Salsa, hago videos de tecnología, hablo de Apple y tengo un especial de Windows, así que considera suscribirte. Comencemos hablando del diseño de ambas tabletas. El iPad es más grande, pero más delgado. Sin embargo, hay que considerar que la pantalla de la que vamos a hablar un poquito más, más adelante, en el caso de la Surface Go 3 es de 10.5 pulgadas y en el caso del tablet de Apple es de 10.2 pulgadas. Eso quiere decir que están más o menos del mismo tamaño, no creo que notes demasiada diferencia en este apartado, pero un elemento que seguramente te puede gustar del diseño en la Surface Go 3 es que la base de apoyo trasera se encuentra integrada en el cuerpo del dispositivo, algo que es verdaderamente positivo si deseas trabajar y necesitas tenerlo en una posición cómoda para escribir o para leer. Yo creo que esto es un plus que no tiene el iPad. Y por eso mismo, este es un punto en contra del iPad de 2021, especialmente para trabajar o estudiar, ya que si quieres lograr lo mismo, entonces debes considerar un accesorio a partir de este momento. Claro, ese detalle de la pestaña posterior hace a la Go 3 más pesadita, pero no creo que esto deba ser un factor decisivo al momento de elegir una tableta. Siguiendo con el diseño, algo que no me gusta de ninguna es que ambas mantienen bastantes biseles, algo que se ha reducido bastante en los modelos más caros, así que aquí vamos a darle un punto negativo a ambas por no esforzarse en el diseño. Lo siento Microsoft, lo siento Apple, tienes que hacer más aunque las tablets cuesten menos. Por cierto, si te interesan los colores, el Surface Go 3 solo está disponible en color platino, mientras que este nuevo iPad 2021 se puede comprar en plata y gris espacial. Ahora, antes de contarte un poco más de ambas tabletas, porque ahora vamos a hablar de para qué sirve cada una, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué necesitas este tipo de dispositivos? Déjame un comentario para poder ayudarte a tomar la mejor decisión, porque lo que te voy a contar ahora puede ser muy importante cuando vas a seleccionar uno de estos dos dispositivos. Ya sabes, déjame un comentario. Pasemos a otro segmento y se trata de los puertos, algo que es verdaderamente importante cuando decidimos comprar una tableta para trabajar o estudiar. Es probable que necesites un dispositivo con el que puedas tener acceso a periféricos al momento de necesitar instalar una estación de trabajo móvil con todos tus accesorios. Tanto el iPad como el Surface Go 3 tienen conectores para auriculares, eso está bien, pero más o menos ahí es donde terminan las similitudes, aunque hay una más. La Surface Go 3 supera al iPad en conectividad con sus puertos USB tipo C, un conector Surface y puerto micro SD, mientras que el iPad solo tiene el puerto de carga USB tipo C y esta es la otra coincidencia de la que te hablaba. Claro, estas tabletas realmente son bastante básicas y no tienen tanta potencia como un iPad Pro para trabajar, para editar videos, pero aún así, tú tienes que considerar si necesitas instalar periféricos en estos dispositivos. Por lo tanto, Surface Go 3 te permite cargar y usar un accesorio con cable, mientras que con el iPad el puerto solo sirve para cargar, ya que a diferencia de la versión Pro, este no transmite datos, por tanto, no podrás conectar discos duros ni accesorios mediante Thunderbolt 3, algo que yo he estado haciendo con el iPad Pro de última generación, por aquí te dejo la review y la verdad es que está bien interesante. Pero claro, ese iPad es bastante caro. Bueno, y si te preguntas quién es el ganador de este apartado, es el Surface Go 3. ¿A que sí? Ahora, ¿tú crees que el iPad puede remontar esta batalla que va perdiendo? Vamos a verlo en este apartado. Algo bueno es que tanto la Surface Go 3 como el iPad tienen pantallas brillantes y con un muy buen equilibrio de colores. En el caso del Surface vemos un panel Pixel Sense de 10.5 pulgadas con resolución Full HD+. Por su parte, el iPad de 2021 tiene un panel multi-touch de 10.2 pulgadas retroiluminado por LED con tecnología IPS, además de incluir la tecnología True Tone y contar con 500 nits de brillo. Todo esto suena muy bien en el papel, pero ¿qué sucede cuando tú lo estás utilizando? Esta configuración de pantalla coloca en una mejor posición al iPad, aunque su pantalla sea ligeramente más pequeña. Sin embargo, el desempeño en uso cotidiano pudiera ser bastante parejo, la verdad. Ejemplo de ello es que con el movimiento de pantalla los colores no se atenúan en ninguno de los dos modelos. La verdad, cuando los tienes en la mano y tuve la oportunidad de verlos, se ven bastante bien. Así que yo no creo que esto sea tan importante cuando estás decidiendo entre estas dos tabletas. Así que, de cualquier forma, hay que elegir un ganador. Yo creo que en este caso el ganador tiene que ser el iPad, ¿no? Sí. Llegó el momento de hablar de dos accesorios muy importantes. Me refiero al teclado y el lápiz, ambos fundamentales para sacar provecho a estas tabletas. Lo primero que debo señalar aquí es que ambos dispositivos comienzan con el pie izquierdo y es que ninguno de estos dos accesorios viene incluido. Si los quieres, pues debes comprarlos por separado a Microsoft y a Apple y no vamos a entrar en precios, pero los dos son carísimos. No es como que uno sea más barato que el otro, al final cuesta más o menos lo mismo. Hay que destacar que el acoplamiento, eso sí, del teclado de la Surface Go 3 es como mucho más cómodo, se siente más natural, no es tan abultado, es como fácil de llevar y eso a mí me gustó bastante. Es muy sencillo con imanes y sin mayor esfuerzo logras emparejar ese teclado. Aunque la experiencia y la sensación al uso de las primeras oportunidades pudiera resultar fuera de lo que uno está acostumbrado. Pero la verdad es que haces clic y listo. En el caso del iPad Smart Keyboard Folio, podemos ver que tiene teclas bastante superficiales que permiten tener una experiencia más cómoda en el uso y también un poco más natural. Este teclado se siente mejor en la mano, a mí también me gustó más cuando tuve la oportunidad de probarlo. Algo muy importante es que ambos lápices se sienten bien para el día a día. Yo estoy más acostumbrado a la Apple Pencil, pero el de Microsoft también se siente muy bien en la pantalla. Así que esto no creo que sea un factor tan importante para tomar una decisión. Y por eso en este apartado les vamos a dar un empate. Ahora pasamos a uno de los segmentos más importantes cuando vamos a realizar una comparativa, todavía más si se trata de tabletas o dos en uno, y es el rendimiento. Y esto es algo que no podemos tomarnos a la ligera, muy a pesar de que ambos dispositivos tienen un rendimiento muy diferente y se contabiliza de una forma distinta. En el caso del Microsoft Surface Go 3, vemos que hay dos alternativas de procesadores. Tenemos el Intel Pentium Gold 6500Y, así como también el Intel Core M3 de octava generación. En el caso del iPad de 2021, vemos que está disponible con el chip A13 Bionic con arquitectura de 64 bits y Neura de Engine. Al pasar al segmento de la memoria RAM, tú y yo sabemos que Apple no nos dice nunca cuánto es la cantidad de memoria que ofrece. Tampoco es tan importante porque ellos hacen un equilibrio con el chip. Así que en este caso yo creo que ese apartado no lo vamos a poder evaluar también, pero la Surface Go 3 sí que nos dice y se pueden comprar versiones de 4 GB y 8 GB. Y yo elegiría una u otra dependiendo de lo que quieras hacer. Si vas a estar jugando y tener mucha multitarea, probablemente quieras elegir la de 8 GB de RAM. El almacenamiento en el iPad de 2021 viene en 64 y 256 GB, hay como un salto. Mientras que en la Surface Go 3 puedes conseguirlo en 64 GB eMMC o 128 GB SSD. Ambos dispositivos vienen además con la posibilidad de adquirir versiones con conectividad LTE, si eso es algo que te interesa, aunque tienes que saber ninguno de los dos viene aún con 5G. Yo creo que en general el chip A13 Bionic ha demostrado ser un ganador y por eso en este apartado del rendimiento quedan las cosas muy claras y el iPad tiene todas las opciones para ser la mejor alternativa si el rendimiento es el punto de elección. Ahora tenemos que hablar de las cámaras. Yo no creo que sea un factor tan importante, pero ahora con todo esto de las clases en línea y las reuniones en línea, podría hacerlo. En el caso de la Surface Go 3, incluye una cámara frontal de 5 megapíxeles con video de 1080p y su cámara trasera es de 8 megapíxeles con enfoque automático y video HD 1080p. En el caso del iPad de 2021 vemos que incluye una cámara frontal de 12 megapíxeles y una cámara trasera de 8 megapíxeles y zoom digital de hasta 5X. Las cámaras traseras de las tabletas siempre toman fotos, más o menos, a mí no me encantan la verdad, pero las cámaras frontales han mejorado mucho. En este apartado, aunque son similares, tengo que decirte que la tableta de Apple además incluye una tecnología en la cámara frontal llamada Center Stage que te sigue y centra en tus videollamadas y además agrega algo más de luz y tecnología en los sensores para que te veas bien, puedes tener fondo retrato gracias a iPadOS 15. Así que yo creo que aquí en este apartado Apple es la ganadora. Y por supuesto un aspecto que tú quieres saber de seguro es cuánto va a durar la batería. A falta de nuestras pruebas, ambos fabricantes dicen que durarán unas 10 horas así que de momento nos toca creerles. Por eso aquí vamos a declarar un empate. Sin importar cuál ganó por puntos, yo creo que lo más importante es que tengas en consideración las aplicaciones que sueles utilizar y el ecosistema que estás construyendo a tu alrededor. Si ya tienes un iPhone o un Mac, podría tener sentido el iPad debido a que podrás compartir archivos mediante AirDrop o tener una biblioteca de fotos común y compartir el almacenamiento en la nube con todos tus dispositivos gracias a iCloud. Esto es algo que yo hago todo el tiempo. Tomo una foto con el iPhone, la mando al iPad, la mando al Mac y es bastante sencillo. A mí me gusta todo este proceso bastante. Ojo porque con Windows y con Android puedes hacer algo parecido, pero el ecosistema de Apple en esto parece bastante más sencillo. En cambio, si ya tú eres un usuario de PC o utilizas una PC en tu trabajo o en la escuela, lo mejor es que sigas en el mismo entorno porque así tu vida será más fácil, todos los archivos serán compatibles y además como te decía antes con Windows 11 tienes ahora más compatibilidad con aplicaciones de Android y también con el propio dispositivo para conectarlo a la computadora o a la tableta en este caso. Si me preguntas a mí, yo suelo utilizar iPad para editar fotos, navegar y hacer tareas simples, así que esa sería mi elección. Ahora bien, hablemos del bolsillo. Ambos dispositivos agregando un teclado costarán alrededor de 500 dólares en su versión más básica, así que el ahorro no es demasiado. Aunque, ojito, checa las páginas de Microsoft y de Apple porque tienen descuento para estudiantes y esto puede hacerte que te ahorres un dinerito. Ahora tienes que checar este video porque estoy seguro de que te va a encantar.